En estos momentos nos encontramos brindando unos cursos y capacitaciones a los maestros de aquí del campus para que se familiaricen y aprendan a utilizar las herramientas con las que contamos para impartir sus clases a distancia. Algunas de estas herramientas son Google Meet, también otra herramienta es Zoom. Estas herramientas nos permiten hacer videoconferencias. El maestro puede comunicarse con sus alumnos por medio de videollamadas, puede compartir la pantalla de su computadora para presentar alguna información. Tenemos también la posibilidad de con estos programas grabar las clases para tenerlas de evidencia o para consultarlas posteriormente. También hacemos o les estamos capacitando en el uso de Blackboard, que es para publicar actividades, foros de discusión y donde los alumnos pueden ver también sus avances y sus calificaciones. Para que nuestros maestros tengan todas las herramientas y los medios para comunicarse con sus alumnos de manera remota. Este acompañamiento de nuestros maestros es para que puedan sacar sus clases adelante y no dejemos de dar el servicio a nuestros alumnos.